El día de ayer recibieron a López allá en Sonora, con porras, ya ven que no faltan los que van ahí a arrastrarse, pero también con reclamos, se acercaron familiares de los bebés de la guardería ABC a pedirle que les diera un espacio, que querían hablar con él, 20 minutos le pedían, después le piden que si les permite entrar a dos de estas personas a la mañanera y él acepta. A ver, mucho ha ladrado el infame Merolico sobre esta terrible negligencia criminal que cometieron los panistas en la guardería ABC, mucho ha señalado, mucho ha dicho, pero no ha hecho nada, no ha hecho nada porque pueda llegar justicia para estos niños. Lo de él es la alaraca, lo de él es el señalar, pero lo de él no es tocar a los responsables de este crimen terrible. Ahí anda la calderona muy feliz, ahí anda el infame, el criminal Felipe Calderón, muy quitaditos de la pena, sin que se les mueva un pelo porque sabe que no los van a tocar. Esto es algo que tuvo que haber tratado López, ya no lo va a hacer, evidentemente, tuvo que haber tratado López con su fiscal, con el delincuente Gertz Manero, desde el principio del sexenio. Lo de él, insisto, fue señalar y señalar y señalar, pero pues no los toca, definitivamente no los toca y no los va a tocar. Escuchen lo que pasó ayer en la mañana, muy, muy temprano, allá en Hermosillo. El presidente, buenos días, bienvenido a Solora. Buenos días. Mi foto. Mi presidente, lo que nos quedamos molestando. Lo molestamos molestando. Lo que está bien es que los ministros, como yo y usted. El apoyo, los abogados, los presionarios, las juntas de acuerdo, y quedamos en la calle, mi presidente. Estamos luchando que no haya una justicia social. Vamos a buscar eso. Ayúdenos, mi presidente. Con un secreto. Muchas felicidades, presidente. Muchas felicidades. Solora nos amamos en Solora. Señor presidente, somos maestros de la guardería ABC. Somos maestros de la guardería ABC. Hemos buscado por diferentes medios, señor presidente, una audiencia con usted, por medio del palacio y por medio del secretario. Hemos solicitado pues esta audiencia. Si nos regalara 20 minutos. De su tiempo. De su tiempo. Ahora, ¿quién está el gobernador? Está la... Ah, no, también me va a estar este... Soe. Soe Romero, en el 2019. No nos ayudó. Usted, bueno, lo vimos fuera del palacio. Y le pidió a Soe Robledo que nos atendiera, pero no lo ha hecho. Y en el aeropuerto ya estuvimos con usted, no sé si se acuerda. Señor presidente, no nos da acceso a dos ex maestras. Para que la... Sí. Ándale, vaya. Sí. Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. 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 Vamos. Yo quiero... No, me voy a llevar a la... A ti, a ti, a ti. No, 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 me voy a llevar a la... A ti, a ti, a ti, a ti. Oye, voy a llevar a la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.